Este es Enaru, yo, yo, representando a la isla del encanto Aquí está Enaru que se está desagando Yo sé que hace tiempo no sabía de mí Si quieres preguntarme me voy a parar frente a ti Y aquí lo único que traemos es One Love Amor astral que te alivia el corazón Y con razón sé por qué te sientes feliz La rima de los magos santos ya están aquí Muy bien, ¿y qué va a ser? Que esta pista no se acabe el parecer Va a proceder conectando los puntos de esta poesía Mirando tu sonrisa que mi alma alivia Bien decidida la videta en la que escribo Que aguanta toda esta tinta que yo le tiro Y aquí no hay tiro ni maleanteo Lo que hay son cosas buenas ferricas Que me estoy trayendo Y en este ritmo como que está fluyendo Por dentro es cierto, por mis venas están corriendo Por aquí se están moviendo Pero el maila pa' coger porque ya están saliendo Y se va trayendo Bye bye por ahí Y si te callas Y se llama ferricas Go, 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 go No sé, highline nama Highline nama, cabrón Juego con la pistas Juego con la pistas Como surfer con su ola De la vida un padawan Aunque parezca un experto Somos dos por ahí Somos vida entre los muertos Dame un break Dame un break Deme dos Naruyo ¿Quién? Deme tres La concierta ¿Qué hacemos? Este boss No lo ves Dame un break Deme dos Naruyo ¿Quién? Deme tres Y somos lotos Tú y yo Vamos a ganar del corazón Pura es la expresión Que estás sintiendo Y se llama ferricas Y somos lotos Tú y yo Vamos a ganar del corazón Pura es la expresión Que estás sintiendo Y se llama ferricas No, no, no No, no, no No, no, no Lo menos